Vamos a poner una bella historia de amor a todas estas chicas guapas que hoy nos acompañan, que son bastantes Ya ves que sales de tu casa bien, hasta te echas acá el perfumito suave Te compras tu axe de 40 pesotes y te lo vacías Y llegas a San André, Choluna, te compras tu cervecita, tu cigarro Tienes bien peinadito, se te cayó el gel porque ves que estuvo lloviendo Te metes al baile con Fania 97 Volteas para todos lados y es cuando empiezas a ver a tantas chicas guapas Y es donde empieza esta historia de amor Cuando afortunadamente te enamoras de una chica sonidera Fania 97 Que suele, que suele Que retomes a San André, Choluna Al vino de sabor Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Que lindas y hermosas Son las sonideras Sabón Ahora Impresionante Sonido Fania 97 Sonido Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Sonido Fania, 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 Fania Sonido 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 Fania, Fania, Fania Yo quería mis papás, mi compadre en huevos, la hermosa Ale, los cuatro fantásticos, validosos de la cumbia, y una bella madre, los amores huesos, y la bella Jenny, las chicas que sabor, San Isidro, las mojadas, siempre con valias. Las Pequenas Validosas, Chinanguita, Yogi Kruger, Santa Clarita, La Pequia, Hipi Manía, y yo probé el manito kipi, chamangos alegría, por una llamada, la chica de sabor, que tu me hiciste a mi ser, la Pequena Yastin, chamanguitos de sabor, te quedo un humo en el caño, Alís Inalcanzable, El Pequenio Bonza, Las Galaciones, que lindas y hermosas, son las sonideras, sabor, ahora, el impresionante, sonido para el 97. El compadre en bolícoma, se enamoró de una sonidera, la bella chivita, bailando el 97, sonideros de paz, el famoso juez, para la chica de sabor y luz, la bella Jenny, muy bella, por eso verte la neta, sonidera, chamanguitos de sabor, El nombre de chapa, bandera, y que si te deshinos ojos, sus bonitos, hermosas, mamacinas de sabor, y su amor el güero, siempre con patria, que fue porque te da, que te da, que te da, que te da, siempre con patria, seré lo que seré, bandera, siempre lo apoyaré, Y que suena por marmones, las galancitos, y el gato su pequena, bandidos jibis, el otro que a todos, parecí la casada, siempre con patria, que me quería en mis patria, mi compadre en huevos, la hermosa, la hermosa, la madre, los cuatro fantásticos, vanidosos de la cumbia, Y una bella madre, su amor el hueso, y la bella Jenny, las chicas de sabor, San Isidro las mojadas, siempre con patria, las pequeñas validosas, Chilanguita y Jodi Kruger, San Bernadita las bellas, hippie manía, y tu brome, el bandido jibis, chamacos alegría, por una llamada, a la Anitta, la chica de sabor, que tu me hiciste a mi ser, la pequeña de la skin, chamarito de sabor, y te queda un número de años, amores inalcanzable, el pequeño bolsa, las galancitos, baila hogares de corazón, y la bella madre, su hermosa, y para la mora que quiere, yo la pequeña luna, la pequeña mamora, como los amores príncipe, allá en los cielos, los huesos, los huesos, con retas de chonaca, danza, chamacas, calines, los duenes blues, chicharrita y cus y gos, en la cuela de sabor, manía, manía, tacha, poza la mancocha, en la cuela de sabor, manía, en la cuela de amigos, habla México, siempre compañía, que no quede mi papá, mira más, sabor, en la cuela de la panca de nomás, San Miguel, yo me quiero casar, vamos a recordar nomás a San Miguel, San Miguel, yo me quiero casar, con retas de chonaca, y con retas de chonaca, trañado a las chardis, las presas balancales, Nos conocemos por una mamá de pensada Yohani Bautista Es el guanache A la cara de esta calcaña No te quedo Cucurujos de calderas Chentagos o por bichet El cuero, la cuera Cachetes de calderas Como caburguina Vas a un par de veces Generemos vinagre Y de que ibas a lanzar Que a toda madre Los duendes club Y a tenis o por el querida Maldía Para ya El amor a pot Del pequeño se apura Siempre con el más impresionante Colonia Buenavista Siempre compañía Generos a fe La chica sin amor Para que no sea Luis También hicieron Ese famoso chaco Meloditito Porir La familia Con ella Y me enamoré De una solidera Sabó Pal, pal, pal No pinta y siete Para hermosa Silvia Chaparrito pequeño Alexander Mi charla es la fruta Trató desde el amor Y siempre Con el mejor Mania Esos Máximo Su grupo Los poderosos Por una chavales más De una chavales más de lube Lubia El canto y negro Mosco Poste Al chavo Me hiciste a mi ser La bella lunetita Impresionante en el sabor Queda un lumen Y el sabor es lujo Quédate a gozar No quería contestar Para el pequeño que viene Para el pequeño que viene Para el pequeño que viene La famosa Ya Que bonito La antoja Malchito Maldito Chaparrito La gira Sotinera Hace frío Hace calor Pero con esta Bro lo que enfrento Bien cabrón Las hijas del distor Que me dejaras de Muy bella La bella Pancherita Desde el primer día Que nos dimos La chimita Todas las chicas Que me iba en amor Chichachizo por amor Pante La banda pur La solidera No Que no quería Bainado 27 Que linda solidera En amor Como la bella Con ella Aquí Y la bella Jenny Yo me quiero casar La chica es que es amor Estaba Digo par de huevo El puesto 6 La banda Donde saben bien deliciosas Las bojarras Eso dices Los mejores videos De los sonidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV